Y no sé por qué no te amas, si tú me amas, yo te amo. Buen día para todos, mi nombre es Fuaco y bienvenidos a este nuevo resumen con todo lo más destacado de los partidos del Barcelona de Messi, de la Juventus de Cristiano y del resto de partidazos de una nueva jornada europea y del regreso de nuestro fútbol argentino. Además, a falta de 5 días para que cierre el mercado, vamos a estar repasando todos los movimientos, rumores y concretaciones en River, Boca y el resto de clubes argentinos. Sin dudas, otro alto día de fútbol que vamos a vivir en nuestra comunidad, que hoy está a menos de 9.000 personas, solo 9.000, de llegar a los 750.000 suscriptores. Así que si vos sos nuevo y aún no te suscribiste, aprovecha estos segundos para asomarte a nuestra comunidad en la que vas a vivir lo mejor del fútbol y de la vida todos los días sin parar. Mi nombre es Fuaco y gracias por este aguante y nosotros vamos a disfrutar ahora juntos de este gran resumen de hoy. Y antes de arrancar con los partidazos de mañana de River y Boca, quería invitarte a hacer tus apuestas con nuestros amigos de OneXBet, una de las casas de apuestas más grandes en el mundo, que trabaja con el Barcelona, Navy, La Liga y otros grandes clubes en el mundo. En donde encima, para todos los que estén suscriptos en esta comunidad, OneXBet nos ofrece un bono de hasta 100 dólares usando nuestro código promocional Huawei21. Así que no te olvides de aprovechar esta oferta, registrarte, hacer tus apuestas y empezar a ganar. El link y el código promocional te lo dejo en el comentario fijado. Y de esta recomendación, el que no dudó en ir con todo fue el Bayern, que tras el enojo mexicano que vivimos en el resumen de ayer, fue a fondo por el prometedor defensor francés Upamecano de 22 años, por el que le pagaron al Leipzig 42 millones y medio de euros para que llegue en junio a reemplazar a Álava, que tiene grandes chances de sumarse al Real Madrid. Y ya que estamos en Alemania hoy en Leverkusen, a pesar del gol de Alario, empataría 2-2 con el Mainz, al igual que el Dortmund, que con esto sigue estando afuera de los puestos de Champions. Seguido en Inglaterra amanecieron las dudas del Manchester por Cavani, ya que a pesar de que el uruguayo rindió, por su alto salario aún no están convencidos de renovarle su contrato en junio, por lo que hasta ahora el matador podría salir libre a mitad de año. ¿Y se acerca otra vez a Sudamérica? Igual, de estas dudas más certero estuvo el arquero Martínez, que comparó a su compañero Grilesh con Messi, pero versión derecho, llamándolo como el más habilidoso de una Premier, en la que hoy el Leicester agrandaría la mala racha del Liverpool, que a pesar de arrancar ganando, a falta de 15 tras un nuevo error de Alisson en la salida, se lo terminarían dando vuelta 3-1, alejándolos de una punta que sigue siendo del City. En el día de hoy, goleó 3-0 al Tottenham, con un cuestionado penal a un Gundogan, que después de un gran partido marcaría un doblete. Y mientras en Francia el PSG le ganaba 2-1 al Niza para volver a la punta, en Italia se filtró el nuevo posible escudo del Inter sin la F ni la C de Fútbol Club, para llamarse solo Inter Milano, en un escudo más simple pensando en un cambio de imagen. ¿Y vos bancás este cambio? Y mientras me dejas tu opinión, la jornada de Serie A abría con la derrota de la Juventus, que a pesar de intentarlo, caería 1-0 con el Napoli por este gol de penal de insignia. Una ventaja que igual no pudo aprovechar el puntero Milan, que perdería sorprendentemente 2-0. Y para cerrar esta gran jornada europea, viajemos a España, en la liga en la que el Celta de Codet le ganó 3-1 al Elche de un almirón, que terminó renunciando tras 16 partidos sin ganar, dejándolo al equipo en zona de descenso. Y de esta salida, en tanto Zidane sonaba para llegar a la selección de Francia, la fecha seguía con la victoria del Atlético ante el Granada 2-1, por este gol de Angelito Correa, con ayuda de la defensa, para continuar liderando en una fecha que cerraba con el Barcelona a la vez, que destacó en la previa por la gran subasta de los botines históricos de Messi, con los que rompió el récord de máximo goleador en un mismo club, que ya expuestos en el Museo de Arte, servirán para recolectar dinero y ayudar a miles de niños enfermos. Un buen gesto de un Leo, que salió de arranque a pesar del partido del martes ante el PSG, convirtiéndose en el jugador del Barça, con más partidos en la liga, con 505, igualando a su compañero Xavi. Y con este nuevo récord, después de la propuesta de Guardiola a Messi, y el plan del City para ficharlo, así como vimos en el resumen de ayer, ahora el Barça arrancaba siendo muy superior, a uno de los últimos en la tabla, apoderándose de un encuentro que a pesar de varias chances creadas, recién encontrarían el gol a los 30 por trincao, con este potente remate abriendo un marcador, que se podría haber agrandado con este gol de Messi, que el Bar lo terminaría anulando por offside de Griezmann. Una anulación que activó aún más a Leo, que salió con todo a buscar el segundo, encontrado antes del final del primer tiempo, en donde se sacaría de encima la marca, encontraría el espacio, sacando desde afuera del área este misil esquinado, para mandarla a guardar, calibrando su puntería para enfrentar al PSG. Sin embargo, para la segunda mitad, llegaría la atención por este error de Moriba, por el que llegaría el descuento por Rioja, volviendo a golpear a un Barça, obligado a buscar, para no sufrir, un tercero, que llegaría por esta buena pelota filtrada a Messi, que en su intento por gambetear al arquero, se la dejaba servida trincao, empujando un gol, que apagaba las energías del Alavés, que sin reacción, recibiría la sentencia por obra, otra vez de Leo, que con ganas de más, volvió a sacarse de encima la marca, para mejorar el primer golazo, con esta bomba al ángulo, liquidando todo, con esta gran jugada, que cerró Firpo para marcar el 5 a 1 final, asegurándose de llegar finos y motivados, de cara al cruce del martes, contra el PSG. ¿Vos crees que el Barça, ahora es más candidato a ganarles? ¿Y cuál pensás, que es el mejor equipo, hoy en día de Europa? Y mientras te sumás a comentar, y debatir en la caja de comentarios, y aprovechas también, ¿por qué no? Para apoyar a esta comunidad, dejando tu me gusta, y suscribiéndote, en caso que aún no estés suscripto. En tanto en México, el delantero Jignac, explotó contra los hinchas, y periodistas mexicanos, que se burlaron y criticaron a su Tigres, por perder con el Bayern, en el Mundial de Clubes. En Estados Unidos, hubo un movimiento argentino, primero con el histórico Batistuta, que estaría cerca de debutar como técnico en la MLS, siendo el Austin de Pochettino, uno de los más interesados. Y después, con Santiago Sosa, el mediocampista, que tras abandonar River, en una sentida despedida, con sus compañeros y Marcelo Gallardo, ya llegó al Atlanta United, listo para sumarse, bajo las órdenes de Jainse. Quiero contarles que estoy muy feliz, y contento de pertenecer a este gran club, y ojalá podamos conseguir muchos títulos juntos. Y otra confirmación, fue la que dio San Pablo, al oficializar la llegada de Hernán Crespo, como su nuevo DT, en su primera experiencia en el exterior, con un contrato por dos años. Y entre esta presentación, se filtró también la nueva posible camiseta, de la selección argentina, que iba a ser estrenada, para la Copa América 2020. Pero por su cancelación, la marca tomó la decisión de estrenarla, para estas eliminatorias de marzo. Una camiseta que Adidas intentó, innovar entre comillas, cambiando sus tradicionales bastones celestes, por estos con un estilo camuflado, alternando distintos tonos de azules, causando un gran repudio en las redes sociales, que cuestionaron y repudiaron el diseño, que para muchos, es el peor de la historia, criticando, hasta la mala historia de Argentina, con los militares. Sin dudas, un modelo, que tendrá un precio cercano, a los 6.800 pesos, que está dando mucho de que hablar, y seguramente seguirá, al momento de su presentación. Sin embargo, con todo lo que se dice, me gustaría saber, a vos, qué te parece, te gusta, o crees, que habría que hacer otra. Y del rechazo, llegó la gran aceptación de talleres, por sus dos nuevas camisetas, la titular, con un diseño, que recuerda a los hinchas, el modelo de 1999, pero más sentida, la suplente, que innovó en su diseño blanco, agregando los apellidos, de todos los socios fieles, que pagaron sus cuotas, ayudando en esta pandemia, que el club, pueda seguir adelante. Sin dudas, un gran gesto del club, que fue muy bien recibido. Así, como el nuevo 10 de Independiente, la joya, Alan Velasco, de 18 años, que tras sus enormes rendimientos, sentido de pertenencia, y gran proyección a futuro, será dueño, de la histórica camiseta, que supo usar Bocini. Y vos, ¿estás de acuerdo, con la decisión de Independiente? Un rojo, que tras confirmar el positivo de coronavirus, otra vez del lateral Fabricio Bustos, habría cerrado la incorporación del volante Adriana Regui, a préstamo por un año, con un cargo de 70 mil dólares, y una opción de compra de 1 millón 200 mil, desde Independiente de Medellín, después de cortar, su vínculo con Huracán. Aún así, a pesar del refuerzo, Falcioni cuestionó, la demora del club en confirmar sus fichajes. Un malestar, que igual no fue nada, comparado con el de su el día en Lanús, que tras no recibir, ninguno de los tres refuerzos, que pidió, suspendió la conferencia, y amenazó con renunciar, si no apuran los dirigentes, en un mercado, en el que a falta de 5 días, para que cierre, San Lorenzo acordó, la llegada del delantero Trojanski, de 23 años, a préstamo desde Unión, con un cargo de 200 mil dólares, y una opción de compra, por 1 millón 800 mil. Platense, presentó a dos caras nuevas, Gastón Gersel, el extremo izquierdo de 21 años, que se suma cedido, desde la reserva de Boca, y Francisco Ilarregui, el extremo derecho de 23, que llega a préstamo, desde Argentinos Juniors, y Rosario Central, oficializó el fichaje, del defensor Nicolás Ferreira, a préstamo por un año, desde Estudiantes de Río Cuarto, por un cargo, de un millón de pesos, y con todos estos movimientos, empezaba a moverse, también el fútbol, que regresó, con su Copa de la Liga, inaugurada, con la victoria de Banfield, 2 a 0 ante Racing, en el debut, de Pizzi, que sufrió, el error de Soto, en el primero de Álvarez, y de una desatención, en la marca en el segundo, que terminaría, empujando Galopo, y aunque el DT, resaltó la actitud del equipo, también es verdad, que al árbitro, la Molina, se le pasó a este brazo, levantado en la barrera, que podría haberle dado, un penal a la academia, cuando iban solo, 1 a 0, aún así, vos lo ves a Racing, como candidato, para esta Copa, y seguido a esto, Atlético, a pesar de ir ganando, 2 a 1, con estos cabezazos, de Carrera y Vergini, a los 93, se tuvo que conformar, con el empate, antiunión, por este enorme tiro libre, de Bornino, para salvar al Tatengue, en un Santa Fe, en donde se celebró también, la goleada de Colón, 3 a 0, ante Central Córdoba, gracias a un Pulga Rodríguez, que del caño al árbitro, en la previa, fue clave con su juego, y con un gol, para quedarse con los 3 puntos, y a la espera, de una segunda jornada, que estaremos viviendo mañana, con todos sus detalles, el gran ausente para Colón, fue Alex Veigo, el lateral derecho de 21 años, quien rebeldía con el sabalero, no firmó la planilla, pidiendo salir hacia River, que lo quiera a cambio, de un millón y medio de dólares, por la mitad de su pase, un monto que rechazó Colón, exigiendo 2 millones, y el préstamo de Ferreira, hasta ahora complicado, aún así, con la activa presión del jugador, Colón y River, seguirán negociando, hasta llegar a un acuerdo, como acordó ayer, el millonario, en un activo día, para el presidente Donofrio, las renovaciones de Milton Casco, y el sicario Rojas, hasta fines del 2023, y los flamantes fichajes, que repasamos en el resumen de ayer, del defensor David Martínez, y el volante Agustín Palavecino, los dos primeros refuerzos, del 2021, que dejaron estos mensajes, para los hinchas, a todos los hinchas de River, decirles que, estoy muy contento, de estar acá, muy feliz, y agradecerle más que nada, por todo el apoyo, un saludo a todos los hinchas de River, estoy muy feliz de estar acá, estoy cumpliendo un sueño, y bueno, espero alcanzar todas las metas juntos, aún así, la alegría de los fanáticos, por estas caras nuevas, no fue nada comparado, a lo que sintieron al ver, a Jonathan Maidana, el histórico defensor, de 35 años, que después de quedar libre, del Toluca de México, donde no tuvo un regular rendimiento, producto de las molestias en su rodilla, hoy, tuvo su gran día, apareciendo cerca del mediodía, para hacerse la revisión médica obligatoria, siendo recibido, por varios hinchas, y por la prensa, con las que expresaría, su entusiasmo por volver, agradecido a Gallardo, por abrirle las puertas, de su segunda casa, se dio, que vuelvo a tener una posibilidad acá, muy contento, agradecido, al cuerpo técnico, y a los directivos, que me dan esta chance nuevamente, espero agarrar nuevamente, un nivel que me permita competir, sé que, con este equipo, con este cuerpo técnico, lo puedo lograr, si soy inteligente, agradezco, que me abrió las puertas, y ojalá, pueda devolverle, todo eso, en cada entrenamiento, y cuando toque jugar, y de estas palabras, el central partió rumbo al monumental, para sellar su contratación, por una temporada, con opción para extender, por otra más, firmando oficialmente, como el tercer refuerzo, para un Gallardo, que no se conforma, y a la espera de Vigo, pidió, dos refuerzos más, para su medio campo, Juan Brunetta, y José Paradela, dos grandes jugadores, de muy buen pie, por el lado de Brunetta, a sus 23 años, está a préstamo desde Godoy Cruz, en el Parma de Italia, aunque sin lugar, por el cambio de técnico, sus representantes, buscan cortar su préstamo, hasta junio, para encontrarle una salida, por lo que River, primero debe esperar, que corte su vínculo, para poder recién negociar, con Godoy Cruz, un préstamo con cargo, y una opción de compra, más directo, está el caso de Paradela, que a sus 22 años, con buena presencia en gimnasia, le interesa a Gallardo, desde la salida de Palacios, un deseo, que empezó a armarse, desde anoche, en una reunión, entre Don Ofrio, y el presidente del Lobo, en la que River, le propuso comprar, la mitad de su pase, por un millón 700 mil dólares, dejando muy conforme a gimnasia, necesitado de dinero, tras varias deudas, y a la espera de la definición, por alguno de los apuntados, hay varios periodistas, que estiman que todavía, hay un tapado más, y terminarán llegando, 6 o 7 refuerzos, en este mercado, y con tantas caras nuevas, cual crees, que es el fichaje, más importante para River, y vos, como lo ves al equipo, para este año, y a la espera, del partido de mañana, ante estudiantes, que estaremos viviendo, en el resumen de mañana, con todos sus detalles, terminado el encuentro, cerca de las 12 y media, de la noche, en Boca, después del sentido saludo, de Tevez, al hijo menor de Maradona, Ruso, ajeno al mercado, ya planea sus estrategias, para arrancar con todo el partido, ante gimnasia, que estaremos viendo mañana, con todas sus emociones, un encuentro para el que el DT, después del 11, que armó en el resumen de ayer, con algunas sorpresas, presentó su lista de convocados, sin campuzano, al considerar que le falta ritmo, posicionando, a Varela como titular, y con la sorpresa del 9, Vázquez, tras su doblete, en el video de ayer, con la reserva, y a pesar de mantener, casi a toda la base, que ganó los dos últimos torneos, el consejo, sigue buscando refuerzos, en el resumen de ayer, contamos como Boca, aceleró por un defensa colombiano, que a pesar de que se informaba, que estaba muy cerca, hoy la chance se complicaba, después de las palabras, de su técnico de millonarios, negando completamente, esta posibilidad, declarando que nadie del club, le confesó, que Román se irá, una desilusión para Boca, que en caso de no poder concretarlo, también se quedaría sin Tenaglia, que a pesar de querer jugar en el Ceneise, habría dado su palabra, de seguir en talleres, por lo menos hasta junio, al ver la falta de acuerdo, entre Boca y su club, que llegó a pedir, hasta cuatro jugadores, por su pase, una propuesta, que le pareció, siempre exagerada al consejo, que se estaría quedando, sin refuerzos, a menos de cinco días, para el cierre del mercado, por el momento, en medio del conflicto por Pavón, que vimos con todos sus detalles, en el resumen de ayer, hasta ahora, el único refuerzo, por el que se mantienen negociaciones, es con el mediocampista, Esteban Rolón, que presiona, con todas sus fuerzas, para que Huracán, acepte venderlo, a 500 mil dólares, y no, al millón que exige el globo, y que Boca, no estaría dispuesto a pagar, habrá que ver, que pasa en estos días, con un Boca, que aunque ruso, confía, que puede arreglarse, con el plantel actual, para pelear por todo, el consejo entiende, que falta jerarquía, que espera encontrar, en estos últimos días de mercado, lo conseguirán, y con esto, vos, que opinas, crees que Boca, puede bancarse, seis meses, sin refuerzos, y con respecto, a los partidos de mañana, vos, cuanto pensás, que saldrá Boca, gimnasia, y River estudiantes, mi nombre es Joaco, y no te olvides, de decirme tu predicción, en nuestra caja de comentarios, en donde también, vas a poder contestar, todas las preguntas, que se armaron en este video, y además, no te olvides tampoco, de apoyar a esta comunidad, solamente dejando tu me gusta, o suscribiéndote, en caso que aún no estés suscripto, como todos los días, gracias por estar del otro lado, y ahora nosotros, nos estaremos viendo mañana, después del partido, entre River, y estudiantes, con todo lo mejor, de la jornada argentina, nos vemos, y chao.